Buenas noches Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hacen ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamóra me de ti Señor Que tu presencia Me inunde Hace de mí Un nombre nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame Enamóra me De ti Señor Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad Tu voluntad Hace en ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame Enamóra me De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Quiero saber Que es amarte De tu verdad De tu verdad De tu verdad Yo saciarme Enamóra me Enamóra me De ti Señor Que tu presencia Que tu presencia Enamóra me Enamóra me De ti, Señor Que tu presencia Me inunde Haz de mí Uno de nuevo Cáñame Renuévame Enamórame 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 De ti, Señor Enamórame, Señor Jesús Solo tú eres signo de mi amor, Señor Enamórame, Señor Jesús Mi Dios, mi Salvador Jesús Enamórame 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 Mi Salvador Dueño de mi corazón Mi buen Señor Mi amado Rey No hay nadie como tú Nada como tu amor Un aplauso para Abel Más fuerte Bueno, esta noche Tenemos varias sorpresas Abel es una de ellas Vamos a cantar una canción Y la hemos cambiado un poquito Mis hijas la escucharon Me dijeron No, papá No Pero Bueno, yo espero que ustedes No digan lo mismo En esta noche Pero esta es la canción Que yo escribí En uno de mis cumpleaños No les voy a decir a cuál Y Expresé al Señor El anhelo De mi corazón por Él